El cementerio Presbítero Matías Maestro es uno de los cementerios más antiguos de toda Sudamérica, ya que este año cumplió 215 años y también es uno de los cementerios considerados museos por el valor cultural histórico que tiene, ya que presenta el estilo neoclásico y también tenemos personajes históricos como presidentes, héroes, escritores, militares, está toda la historia del Perú plasmado aquí. Fue inaugurado el 31 de mayo de 1808. La historia data de la época del virreinato, desde el año 1807, cuando llega una idea de ilustración que un cementerio no debería estar dentro de la ciudad como en el caso de las catacumbas. Las personas se enterraban debajo de las iglesias, en un lugar oscuro, maloliente, entonces se ve por idea de ilustración desde Europa, el virrey don Franado de Abascal y Sousa, que se busca un lugar fuera de las murallas para evitar todo este tipo de enfermedades y epidemias, y se busca la zona de Ancieta Baja, que es ahora Barrios Alto, cercado de Lima, donde está ubicado, del Girón Anga de la cuadra 16 hasta la cuadra 20, son 20 hectáreas, y se le encomienda la misión a Matías Maestro Alegría, que era un español que tenía muchas habilidades, fue arquitecto, escultor, pintor, músico, además de ser presbítero. El presbítero es un cargo eclesiástico, por lo general son sacerdotes, son como sacerdotes, el cual tienen, digamos, están capacitados para dar misas y oficiar algunos sacramentos, algunos, no todos, me parece que la confirmación no la pueden dar. El cementerio lleva su nombre, se llama Cementerio Presbítero Matías Maestro, en homenaje a ello. En realidad, al principio, la gente, sobre todo la gente conservadora de ese tiempo, que era la mayoría, no quería ser enterrado en este cementerio, querían seguir siendo enterrado bajo las iglesias, por las cuestiones de que, digamos, sentían la cercanía a Dios debajo de las iglesias. Una de las criptas más importantes aquí en el presbítero Matías Maestro es la cripta de los héroes. La cripta de los héroes es un lugar donde reposan nuestros héroes de la Guerra del Pacífico, destacando a Miguel Grau, a Bolognesi, a Cáceres, a Alfonso Garte. Son 297 héroes, de los cuales dos son mujeres. Antonio Moreno de Cáceres y Leonor Ordóñez. Son tres niveles. Esta cripta es de estilo ecléctico y tiene una altura de 40 metros de alto. Los visitantes encuentran a primera vista siempre lo que es la capilla, que fue el lugar donde se inauguró el cementerio. Luego ve a Ricardo Palma, al presidente Benavides, a Sánchez Cerro, al niño Ricardito, que es la más pedida aquí en el cementerio. El niño Ricardito fue un infante fallecido a finales del siglo XIX. La razón de su muerte no está del todo clara. Hay varias versiones, pero todo parece indicar que falleció producto de una enfermedad. Él formó parte de la clase social alta de la Lima de ese tiempo. Producto de ello, esto se evidencia en que su padre fue diputado, secretario del presidente Pardo. Su tumba se encuentra ahí y mucha gente se acerca a él para pedirle milagros o al menos pedirle que interceda por ellos. Una de las tumbas más relevantes aquí en el presbítero Matías Maestro es la de Ramón Castilla, que está en la puerta 4, porque es enorme, ya que estuvo en un periodo que había mucho dinero, mucho auge, era la era del guano. También la de Alfonso Ugarte, que le dedica a su mamá, que es ahora un cenotacio. Es una belleza toda la arquitectura. Bueno, en este momento vamos a dirigirnos al mausoleo de Alfonso Ugarte. Vamos a conocer internamente lo de adentro. ¿Vamos? Listo. Este es su interior. Alfonso Ugarte. Acá estaban sepultados anteriormente sus restos. Ahora se han llevado a la crítica de los héroes. Su señora madre, Rosa Bernal Hiddinger. Y la que está acá es su hermana Isabel Ugarte. Ella falleció en París, pero los restos de ella fueron trasladados acá, en este mausoleo. Este mausoleo lo construyó su señora madre en honor de su hijo. Inclusive, cuando salgamos, vamos a enfocar justo un monumento grande que viene a ser la mamá que había posado para este mausoleo, para perenizarse y demostrar el dolor que sintió cuando falleció su hijo. Yo vengo acá laburando en el cementerio más o menos desde el año 2007, pero anteriormente una vez vine el año 95. Y mira, y me salí quedando. Hasta la fecha sigo laburando acá en el cementerio, aunque tengo otras actividades fuera del cementerio. Pero te jala. Bueno, una de mis mayores responsabilidades en este cementerio es que lo que pasa es que a nosotros nos dan un cierto sector como para mantenerlo limpio o mantenerlo en buen estado. También mi responsabilidad es atender al público, porque a veces vienen personas que buscan a sus difuntos o no lo encuentran. Entonces, nosotros como trabajadores que estamos en un grupo acá, también le damos la mano en buscar a sus difuntos. Pero también hay un grupo que hace guardia en la noche en el cementerio. O sea, se encarga de cuidar desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana todo el día en que no entre gente de mal vivir a hurtar cosas acá en el cementerio. Uno de los mausoleos o monumentos que más me impresionaba es el de Sofía Bergman, que está por la parte del fondo, por el carácter de la escultura que tiene. Me impresionó mucho ver el arte y el trabajo de escultura que hay sobre las criptas. Sin embargo, me dejó mucho que desear el estado de manutención que las tienen. En estado de completo abandono, muchas de ellas y otras de ellas en estado de casi semiruinas. En el estado de conservación de los mausoleos, las criptas, las tumbas, la mayoría están en abandono. Unas que otras familias, del 100% será un 10% que las familias o instituciones que llevan el nombre de los personajes históricos le dan mantenimiento. Mira, para crear los monumentos se ha utilizado siempre el martillo de presión de aire con herramientas que son fabricadas por nosotros mismos. La escultura, mira, no tiene casi secretos, porque la escultura se talla de acuerdo a la imagen que pidan. Piden una Virgen del Carmen, se talla, se fondea, se hace el fondo y después se va haciendo la tubura. La gente viene a visitar y viene a ver las esculturas. Las esculturas han sido talladas en mármol, porque mayormente es mármol, no es granito tampoco, porque el granito no se puede tallar. Una de las actividades que recomiendo para que las personas también se animen a venir a conocer el presbítero son las romerías. Las romerías son recordar a nuestros personajes, nuestros antepasados, ya que vienen las personas que lo quieren al personaje, ya sea un escritor, un compositor criollo, se recuerda su biografía, luego se hace una pequeña paraliturgia y finalmente se hace un arreglo floral. Todos sabemos la importancia del presbítero maestro, pero ¿cuáles serán los recorridos más solicitados en estos tiempos? Uno de los recorridos más importantes que las personas suelen venir es el recorrido nocturno. El recorrido nocturno es interesante porque la gente viene no solamente para conocer los personajes, sino más por el misticismo, la noche, para ver si encuentran algo. Algunos visitantes cuando vienen en la noche se sienten nerviosos, vienen con rosarios, traen agua bendita, vienen con estampitas en la mano porque tienen mucho miedo de lo que les pueda pasar. Yo les digo que estén tranquilos porque estas personas ya vivieron y solamente se van a aparecer así en sombras o vas a sentir su presencia pero no están, lo que ellos quieren es oración, una oración que ya nadie les da. La gente suele tener miedo a recorrer los cementerios, los panteones de noche debido a múltiples razones. Uno puede creer que es por el tema de las películas, pero no es solamente eso. Contribuye, sí, pero no es solamente eso. Tenían bastante temor a lo desconocido, a la muerte. Tal vez al hecho de no saber qué hay más allá de la vida, al cielo, al infierno. Otro lugar importante aquí en el presbítero Matías Maestro, interesante, es el nocturno, es el pabellón de los suicidas, el pabellón San Joaquín. El pabellón de los suicidas es un lugar donde se encuentran personas que se han quitado de la vida, ya sean porque están locas, están por historias amorosas, muy tristes, también ludópatas o personas que simplemente tienen estrés y se quitan la vida. Pero no solamente hay suicidas, te comento, también hay ateos. Es un cuartel donde están suicidas y ateos. Las sensaciones que tienen los turistas al ingresar al pabellón de los suicidas o antes de ingresar son diversas. Algunos rechazan y no quieren entrar, a pesar que nos hemos persinado antes de entrar con todo el grupo. Algunos dicen, no señora, yo no quiero entrar, me siento mal, me falta el aire y respetamos. Entro con las demás personas, pero siempre están a la expectativa, con miedo, pasa una rama y ya están gritando. Sí, en realidad superó mis expectativas. Vine aquí por invitación de unos amigos y no esperaba sorprenderme este lugar. Es la primera vez que vengo, en realidad. Y es un lugar que si no tienes guía es casi, bueno, mejor dicho, es muy probable que te pierdas. En ese tipo de cosas es una experiencia así nueva, porque no todos los días vas a un cementerio en la noche. Y menos aún te cuentan historias como las que nos han venido contando. Entonces son experiencias nuevas que sí está bueno probar de vez en cuando. He vivido bastantes experiencias paranormales en este cementerio, pero he tenido una ocasión bien fuerte. Hay un cuartel que se llama acá en el cementerio, es el cuartel de los moros, de los niños moros, prácticamente los niños no bautizados. Eso fue hace muchísimos años. Me mandaron a lijar una lápia, o sea, para lijar la lápia, para que la lápia se ponga blanquita. Justo había bajado con una señora y un señor. Me dijeron que esa lápia, pues vamos, el señor me la lija, todo. Ya. Hicimos la contrata. El señor se retiró. Y entonces, un día lunes vengo, pues en la tardecita, dije, porque estaba limpiando, dije, en la tarde voy a darme una vueltita para hacerlo, ¿no? Voy con mi escalerita, pues en una parte que es tipo sota, ¿no? Bajo mi escalera, la pongo, y comienzo a hacer mi trabajo. Y en eso siento un frío, pero que hasta mi cuerpo se puso como piel de gallina. Dije, son mis ideas, ¿no? Seguía, y en eso, pum, me movieron a escalera. Miércoles, dije, ¿qué pasó? Y miro para un lado y no había nadie. Y dije, qué raro, ¿no? Y justo en un nicho de un niño, estaba colocada una de mis lijas que estaba bien adentro, y en eso se caen las lijas. Wow. Ah, no, estoy pensando, aire. Sigo haciendo eso y me voy a mover la escalera. Y ahí yo dije, no, no, acá yo me voy. Agarré mi escalera, agarré mi agüita, agarré mi esponja todo, y me retiré de esa parte. Y el día martes que regreso para hacer trabajo, me encuentro con un compañero, digo, oye, allí me pasó algo raro. Y le digo, ¿qué pasó? Me fui al fondo, ah, no, ahí penan. ¿Qué? Y también me contó que vivió lo mismo. Y yo, pues, de verdad, es cierto. Las temporadas de mayor acogida aquí en el Museo Cementerio son desde el mes de mayo, noviembre, porque justo en el calendario escolar son las fechas que salen los colegios, universidades, instituciones, a hacer visitas a diferentes museos. Por eso tenemos ya el mes de diciembre, enero, febrero, es bajo. El presbítero Matías Maestro, como museo, tiene ingresos más de noche que de día, pero estos ingresos de los visitantes, el derecho de cámara, ¿no? Y también la colocación de lápidas, de rejas, se va para ayuda social. Tenemos el pericultorio Pérez Saraníbal, tenemos asilos, tenemos comedores populares, ¿no? Es de ayuda social. Bien, nos encontramos en la tumba del escritor Manuel González Prada. Ese personaje que escribió páginas libres, el famoso Politeama, los jóvenes a las obras, los viejos a la tumba. Muchos preguntan por qué tiene una huanca, ¿no? Porque fue un personaje muy, este, que se interesó mucho en nuestra identidad indígena, ya que la huanca se lo dan a los personajes que representan nuestro imperio incaico, así como el cura catálogo. El cementerio presbítero Matías Maestro me enseñó mucha tranquilidad, porque muchas veces yo me sentía agobiada, pero estar aquí caminando entre los personajes, haciendo capacitaciones con mis otros colegas, comenzamos siempre a aprender mucho más de la historia, ¿no? La historia es la parte, digamos, más llamativa, pero también tenemos la cuestión artística, porque es una maravilla de arquitectura, de arte funerario. Vemos las decoraciones de los mausoleos, vemos las estatuas que han sido hechas por artistas europeos, también nacionales, es una cosa maravillosa. Bueno, me enseñó a respetar, a aconsejar a las personas para que vengan a visitar, porque ahora ya no es un cementerio, es un museo, y en todos los museos siempre hay cosas buenas para ver. Y también respetar las imágenes que están hechas, porque si se daña una imagen, se malogra todo. Sí, sí les recomiendo, puesto que van a poder nutrirse de información histórica, y conocer más sobre el pasado y la historia de nuestro país. Sí, hasta ahorita recomiendo que vengan, que se consigan un buen guía, que te cuente de modo terrorífico las cosas, para que como que entren en el momento, en la historia. El cementerio me enseñó a valorar muchas cosas, a valorar a las personas, porque veo que hasta personas de tercera edad, aunque no vengan, aunque vengan un poco así liceados, vienen a recordar a sus seres queridos, que es lo más hermoso, y sobre todo a valorar el amor humano que nosotros, algunas personas tienen con sus seres queridos, que pasaron ya a una mejor vida. Vengan al cementerio, y se los digo de corazón. Bien, esto ha sido todo el recorrido al Museo Presbítero Matías Maestro. ¡Suscríbete al Museo Presbítero Matías Maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!